Así que quieres saber a dónde mueren los pájaros Te parece que pueden morir Yo desde niño me he preguntado lo mismo Ven, ven te contaré lo que ahora pienso A dónde van los pájaros que mueren Que de pequeño en las calles no encontraré Y desvelé mis sueños por los sueños Siempre buscando ese lugar que nunca hallé A dónde están los pájaros que mueren Mi amor de pájaros si muere, ¿dónde irá? Yo pienso que ha de retornar Por el silencio de la flor En la ternura de los niños y en las cosas que amo yo Mira, si hasta en tu piel hay un temblor de golondrinas Y por mi sangre tengo pájaros que anidan Si yo reclamo de tu boca Un poco de tu amor, ¿sabes? Por eso no los encontré en las calles Ni por mis sueños y en ninguna parte Si están en ti y en mí Por eso cuando canto yo suelto pájaros al viento Sé que volverán quizás en los hijos A veces en besos o en todas las letras Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Mira, si hasta en tu piel hay un temblor de golondrinas Y por mi sangre tengo pájaros al viento Si yo reclamo de tu boca Un poco de tu amor, ¿sabes? Por eso no los encontré en las calles Ni por mis sueños y en ninguna parte Si están en ti y en mí ¿A dónde van los pájaros que mueren? Que de pequeño en las calles no encontré Y desvelé mis sueños por los sueños Siempre buscando ese lugar Que nunca llegué ¿A dónde irán? Bien 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 Gracias por ver el video.